Con una variada programación, Sonson conmemoró el Día Internacional de los Museos. Dentro de las actividades programadas para esta celebración, estuvo la visita al Centro de Bienestar del Anciano San Antonio, donde se desarrolló un taller vivencial con los adultos mayores allí institucionalizados. Es un taller donde ellos ya venían conociendo sobre todos los procesos de la red y quisimos traerles en compañía de la Escuela de Teatro y la Escuela de Música varias actividades, digamos que tenían que ver con el tema de patrimonio, lo que es el rescate del patrimonio inmaterial, la música, las historias, la cuentería. Definitivamente los adultos mayores son un grupo poblacional demasiado rico en sabiduría, entonces todas las experiencias, las vivencias, todo ese compromiso y esa tradición que ellos les tocó vivir hace muchísimos años, es lo que hace que para nosotros ellos se conviertan en patrimonio inmaterial, es decir, todas sus costumbres, todas esas formas en que ellos jugaban, la cultura que tenían en sus hogares, las tradiciones religiosas que ellos practicaban, los juegos, toda la parte de plantas medicinales, todo lo que a ellos les tocó vivir en otra época con sus familias, es lo que para nosotros se constituye, digamos, en una memoria inmaterial, pero que es muy valiosa. De hecho, nosotros tratamos de reconstruir algunas de las historias debidas de ellos para que eso no se quede solamente en la vivencia de cada persona, sino que sea para nosotros también una experiencia que podamos retomar, que podamos compartir y que haga parte, por ejemplo, de un proyecto tan interesante como este de la red de museos. Otra de las actividades que hizo parte de esta celebración fue el concurso de fotografía Retratando Museos, en el cual participaron alrededor de 25 personas. La premiación de este concurso se dará el primero de junio a las seis y media en la plaza principal, todos invitados también a otro pequeño evento donde también van a estar vinculados la Escuela de Música y la Escuela de Teatro. También estamos haciendo diferentes talleres con grupos no solo de las instituciones educativas, sino de otras instituciones y de otros lugares que nos quieren acompañar. Esta conmemoración del Día Internacional de los Museos estuvo a cargo de la red de museos de Sonzón y su proyecto Museo Vivo Escuela Activa. Este ya es el tercer año en que se ejecuta este proyecto de la red museos, donde ya casi todos los niños de los grupos de las instituciones educativas han conocido los museos, ellos mismos nos cuentan que llevan sus familiares, cuando vienen personas del exterior, nos preguntan mucho, nos llaman de muchas partes para que les hagamos talleres, vamos a también empezar talleres con los hoteles, restaurantes, para que puedan dar la información de los espacios que tenemos para visitar. Con el fin de continuar con el fortalecimiento de esta red de museos, en el transcurso de los próximos meses se reactivará el aplicativo móvil denominado Tribuca.